Información de portafolio periodístico, el señor Eli Salazar, gerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Nos va a dar detalles acerca del subsidio en este sector. Sí, muy bien, muy buenos días con ustedes. Para informar que este subsidio económico, en coordinaciones con el Ministerio de Transportes, ya está próximo a salir en el transcurso del mes de octubre, en la segunda semana, ya está el tema logístico para la contratación de los grifos y la contratación del personal. Ya está próximo, ya se está dando, se está siguiendo todo este procedimiento administrativo e iniciamos el próximo mes, con una muy buena expectativa. ¿Nos beneficios tienen solo beneficiarios? ¿Cuál es la modalidad? Los beneficiados directamente son los transportistas que brindan el servicio de transporte regular. Aquellos que han cumplido con los protocolos establecidos por el Ministerio de Transportes, también hay que tener en cuenta que el incremento del pasaje es muy importante para poder contemplar este subsidio económico que es en especie, en entrega de combustible, en vales de combustible, y también que estén acreditados y habilitados de acuerdo a lo que establece el gobierno local. O sea, son transportistas formales. ¿Algunos requisitos que ellos tienen que tener para acceder a este subsidio? Sí, claro. La municipalidad ha enviado los formatos de acuerdo al decreto de urgencia 079 a los empresarios, ¿no? Esto es algo que nosotros podamos imponer o obligarlos a que puedan participar de este subsidio económico, ¿no? Donde presentan las frecuencias, las rutas, que nosotros también pues hemos aprobado un nuevo plan de rutas, que cumplan con su itinerario, su frecuencia, su llegada al paradero, ¿no? Son algunos requisitos que nos está exigiendo el Ministerio de Transportes para poder otorgar este subsidio económico. ¿Cuál es la finalidad de este subsidio económico? Reducir el impacto económico que se ha habido reflejado en nuestra ciudad durante varios meses, pues el sector transportes ha sido uno de los sectores más vulnerados y apoyarlos, ¿no? Con estos vales de combustible que se calculará y se otorgará de acuerdo al recorrido en kilometraje que realicen cumpliendo, como ya refiero nuevamente, su itinerario, su frecuencia, ¿no? El cumplimiento de llegada a su paradero. ¿Solo para...? Transportistas, regular, regular. Así es. ¿Combis? ¿Combis? Solamente, no. Solamente transporte regular. Nosotros nos alineamos a lo que refiere el decreto de urgencia 079 por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y cuántos plazos? ¿Cuántos se les hará entregar? Ya, nosotros, en el tema logístico, en la contratación de los grifos, tenemos un plazo de entre 10 a 15 días, ¿no? También estamos trabajando en la contratación del personal, ¿no? Y esto, a su vez, esta información se lo hace de conocimiento al Ministerio de Transportes para que dé un visto bueno y podamos iniciar mediante una resolución por parte de ellos al gobierno local, a la municipalidad. 15 días, ya es el... empezamos a encaminar ya este apoyo a los transportistas del servicio regular. ¿Esperan ustedes alguna norma también para apoyar a los mototaxistas? Bueno, ahorita, como gobierno local, lo que estamos tratando de apoyar es en el tema de las renovaciones, que son automáticas, aquellos que ya han cumplido con la renovación en el periodo 2021, ¿no? Exhortamos mucho el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Estamos alineándonos a los decretos establecidos por el Ministerio de Transportes, como es el 016, donde las sanciones pecuniarias no deben ser mayores al 5% de una OIT. Y también, pues, estamos trabajando en una capacitación o un plan de trabajo hacia los transportistas en actas informativas, ¿no? De sensibilización sobre el cumplimiento de las normas, sobre el cumplimiento de las ordenanzas. No todo lo que se perciba es una sanción que afecte económicamente al transportista, sino también, pues, que sea una campaña de sensibilización hacia ellos. Hemos visto, cambiando de tema, también una afectación a lo que significa la señalización en toda la ciudad. ¿Ya se está reformando este trabajo? Sí, lamentablemente, dada la coyuntura que hemos estado viviendo estos últimos meses, donde nuestro personal también ha sido contagiado. Hemos tenido personal que ha estado meses también internadas en una clínica, en un hospital. Entonces, hemos retomado bajo ya un sustento técnico por parte de la gerencia, hacia la gerencia municipal para la asignación de un presupuesto y poder continuar con nuestras actividades con normalidad. Hemos iniciado el 1 de septiembre con un presupuesto de medio millón de soles para la señalización y semáforización en Cajamarca. Ahora, nosotros hemos hecho un plan de trabajo, hemos hecho un monitoreo en las zonas más afectadas. Hay un total, por ejemplo, de 45 semáforos malogrados, ¿no? Que no solamente ha sido la municipalidad, sino otras instituciones, por las actividades o trabajos que vienen realizando, que han malogrado los semáforos. Hemos hecho llegar la documentación, CUAVI, por ejemplo, CEDACAC también, los trabajos realizados. Entonces, requiere, pues, comprar los insumos, comprar cuáles son las piezas necesarias para arreglar todos esos semáforos y estamos haciendo todo ese trabajo en todos estos meses, en todo este mes hasta el mes de diciembre, ¿no? Con ese presupuesto que tenemos que es casi de medio millón de soles. Otro de los temas que está preocupando es el uso de la ciclovía que se había prometido. ¿Cómo va esta decisión ya final? Sí, bueno, hemos tenido ya unas reuniones periódicas, tenemos con el Ministerio de Transportes, ¿no? Un convenio marco interinstitucional para que recibamos un apoyo técnico y también presupuestal por parte de ellos sobre estos proyectos de gran impacto en nuestra localidad. Estamos en la etapa final. En las observaciones, se podría mencionar que estamos al 95% en la parte técnica. Ellos están revisando periódicamente la parte técnica, dando algunas sugerencias en el tema de la señalización, en el tema de los espacios, ¿no? En cuáles pueden ser las zonas que pueden generar mayor conflicto de congestionamiento vehicular de toda la información que se ha hecho llegar por parte de la gerencia. Ya han sido subsanadas todas esas observaciones. Estamos al 95% y la semana pasada, que hemos tenido una conversación con los de Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, refiere que está próximo a emitir una resolución por parte de ellos para ya asignar un presupuesto de casi 600 mil soles para la implementación de este proyecto de ciclovías en Cajamarca. El retornar ya prácticamente, al parecer, en el caso de la pandemia, van disminuyéndose. ¿Priorizarán otras acciones también? Sí. Ahora nosotros, conversando con los empresarios y con los transportistas y en las comisiones técnicas mixtas de poder disponer, mediante un informe técnico de la gerencia, el 100% del aforo, aún todavía está en propuesta, estamos evaluando el incremento o la disminución del COVID-19 en nuestra localidad. Hay muy buenos resultados y, en base a ello, tomaremos las mejores decisiones por el bien de nuestra comuna. ¿Ya retornó al 100% el servicio de transporte? Sí. Hemos retomado también el 100% del transporte regular, lo que refiere Combis y Micros, y al 50% del transporte especial, lo que es mototaxis. Claro que se debe cumplir un cronograma, de acuerdo a las placas, pares e impares, y esto es cíclico, cada dos semanas, lo importante es que se tenga conocimiento que es el 50% que tienen autorización del servicio especial taxi y mototaxia que puedan trabajar en el día. ¿La labor de sugerencia en representación de la Municipalidad de Cajamarca no ha parado? No. Venimos trabajando en la pandemia, tratando de controlar, monitorear, como bien lo refiere el decreto 017, es competencia del gobierno local, controlar el servicio de transporte público en Cajamarca. Venimos coordinando también con la policía, la policía de tránsito, para poder reforzar los operativos de fiscalización en diferentes zonas y sectores de la ciudad de Cajamarca, donde también al incrementar el transporte se percibe el incremento de la informalidad, y vienen las denuncias y las quejas por parte de los transportistas y también de la ciudadanía. Estamos articulando los trabajos, estamos mejorando, estamos haciendo acciones o planes de trabajo para poder reducir esta informalidad y también velar por el cumplimiento de protocolos sanitarios. ¿Es a la población tener paciencia? Sí, exhortar a la ciudadanía, ante todo, primero que este trabajo es un trabajo articulado no solamente de las instituciones, sino también de los vecinos, de los representantes de diferentes sectores, como venimos también coordinando, por las quejas o denuncias que nos hacen llegar a la municipalidad, y nosotros imponer el principio de autoridad porque es lo que exige la municipalidad, siempre apagándonos en las normas y los decretos establecidos aquí a nivel nacional y en el gobierno local. Nos pregunta brevemente aquí, ¿cuándo se hace el cambio de brevete? El tema de las licencias han sido prorrogados, las vigencias, hasta el próximo año, en la clase, en la categoría A, hasta el mes de febrero, y la categoría B también tiene una prórroga hasta el mes de marzo del siguiente año. Entonces, el Ministerio de Transportes y la Dirección Regional de Transportes, ellos están emitiendo las licencias de conducir en la clase A, y en la clase B nos encargamos nosotros en la municipalidad para motos, mototaxis y motos lineales. Tienen una vigencia, una prórroga establecida por una resolución directorial 025, hasta el próximo año. ¿Están pidiendo también que el tránsito pesado, preferentemente, se sea en las noches? ¿Hay esa disposición? No, por ahora tenemos que cumplir con lo establecido por el Ejecutivo, mantener la cuarentena focalizada. Hay un horario que se debe cumplir hasta las 8 de la noche, y a partir de las 8 hasta las 4 de la mañana, prácticamente, pues, es inmovilización total. Información de portafolios de cariño, estamos con más en cualquier momento.